Antes de que se acabe el verano me meto en la plaga yo. Todavía no me visualizo porque no veo la hora en no tener barriga, ¿sabes? Dale, que esto es luz. No, esto es verano. Hola. Hola. Es normal que estén activos, pero tranquilos. Recuerda que aquí todo el mundo nos conoce. Esta es nuestra casa. Aquí vas a tener toda la seguridad y toda la tranquilidad, ¿ok? Además, el Dr. Luke, ya verás. Es maravilloso. Bueno, va, que está bien, vamos. Mira, yo voy a tocar y te voy a entrar. Y enseguida estoy contigo, ¿ok? ¿Yo solo? Yo entro rápido. Eddie, hola, buenos días. ¿Cómo estás? Hey, Luke, buen vino. Nice to meet you. Mucho gusto. Nice to meet you, too. Encantado. Eddie, ¿cómo fue el aire de arte? Help me. En español. En español. You need to say, 44. Si. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno. Explícale, explícale. A ver, doctor. Él, él quiere que usted le haga una lipo. Porque, a ver, ya tiene mucho complejo. Dice que no se siente bien con su, con su abdomen como está. Entonces, quiere quedar lo mejor posible. No se quiere hacer marcación. Solo quiere quitarse toda la grasita que sobra. Para poder lucir ese hueco en la playa. Dieta y ejercicio. Los resultados pueden ser limitados. Porque, cuando ganamos peso, lo ganamos todo en nuestro cuerpo. Pero, cuando perdemos peso, lo perdemos en ciertas áreas. Y, cuando lo agarramos, en las áreas que estás hablando, en la costa, ¿ok? Y, esas pueden ser áreas que la liposuction puede ayudar con. Con dieta y ejercicio, a veces, es un poco más complicado de perder el peso en todas las áreas donde, a veces, uno quiere. La liposucción es perfecta para eso porque puede ayudar a remover áreas en áreas del cuerpo donde, a veces, es un poco más complicado de perder con solamente dieta y ejercicio. Como le estaba explicando usted, en la parte baja del abdomen. Cuando hago dieta y ejercicio. La cara le baja mucho, los brazos, los músculos. Y no pierde la grasa ahí. No pierde la grasa. Por mucho cada ejercicio, no la pierde nunca. ¿Y tú eres saludable? Sí, es saludable. ¿Toma medicina? No. Estás tomando ácido fólico, vitamina C, hierro. Hierro. Creo que podemos arreglar esto aquí para usted, ¿ok? Esta es la área que le gustaría arreglar, a través de aquí y a través de aquí, ¿sí? Y, si solo estás buscando la área de la espalda, entonces, puedo arreglar el arreglo más si la liposuction de la parte, para obtener esta área de arreglo aquí. Y esto se arreglará. Puede ayudar a afinar más la cintura si hace liposucción en la espalda baja. Eso va a permitir que afine más la cintura. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Quiero decirlo. No puedo decirla, no puedo dar una forma masculina, pero nos muestra el arreglo. Tal vez unмаje dentro, por dos o cuatro días después de serシariado. Con liposuction, le echo el agua y lo suelto y suelto todo eso y lo que viene dentro es el hústale. Es bueno tener una lima para obtener ese agua para obtener ese agua para obtener ese agua para hacerlo. como una colección fluida o una infección. Muy bien de conocerte, Eddy. Muy bien de conocerte, Eddy. No, es un placer. Un placer. Adiós, doctor. Gracias. Gracias. ¿Me gustan mucho? No, para mí. Dame tu brazo. ¿No le tiene miedo a la boca? ¡Ay! Le tiene miedo a todo y yo no sé. Yo no sé cómo va a ser. ¡Ay! ¡Adiós! ¡Yup!